La Tribuna, con Héctor Polo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de La Tribuna, que por supuesto transmitimos en vivo y en directo desde la isla de Cozumel, a través de la señal de Canal 10 de promovisión en Cablemas. Saludamos a nuestros amigos que nos siguen a través también de Canal 100, en todo lo que es la Riviera Maya, desde Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún, en este momento precisamente en esta conexión dedicada de Canal 100 de promovisión de Cablemas. Y como siempre a todos nuestros amigos que nos siguen puntualmente en nuestro portal en Internet, que es el siguiente, www.notivision.tv, ahí usted lo ve muy bien. Ahí estamos también transmitiendo. En un momento más usted nos va a ver. En este momento tenemos ahí un pequeño detalle técnico, pero eso se va a resolver en un santiamén en el corte. Soy Héctor Polo y todo un equipo profesional, por supuesto de reporteros aguerridos aquí en la isla de Cozumel. Quiero decirle que es viernes, gracias a Dios que es viernes, ¿qué le quiero decir? Viernes 29 de marzo del año 2013, para que vea que aquí los viernes y siendo santos también trabajamos, no como en otros lados. Tenemos lo más relevante acontecido precisamente en la información en la isla y vamos a hacer, claro, un puntual análisis de cada nota, de cada información que nos entregan de manera oportuna nuestros reporteros, porque la información que le proporcionamos aquí, en este espacio, no es de hace tres días, es de lo que está ocurriendo en este mismo y preciso momento. Así pues, antes de cualquier otra cosa, le vamos a proporcionar, ¿sabe?, los recursos para que usted se pueda comunicar con nosotros a lo largo de esta hora que dura este espacio, que es su espacio. Nos vamos primeramente con el teléfono del estudio, ahí lo tiene usted, es 872-6719, ahí lo tiene, si usted está fuera de lo que es el municipio, pues nada más marque la da 987. Ahí estaremos al pendiente de sus comentarios y denuncia ciudadana a lo largo de lo que dure este programa. Pero también le podemos proporcionar para cualquier hora. Usted llame, incluso si quiere participar en el transcurso del noticiero o en el transcurso del día, para que usted envíe mensajes de texto a este celular. Chéquelo. Es el 987-564-9558. Ese es el número celular, puede usted mandar unos mensajes de texto. O incluso si usted quiere participar, lo hacemos a la antigüita. Yo acerco el teléfono, lo pongo cerca del micrófono, participa. Lo que sí le voy a encargar es de que nos llame en el corte para darle precisamente paso a su mensaje o a su denuncia ciudadana. Y también, bueno, si usted se encuentra en internet, puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico. Ahí la página es hpolo.com.mx. Ahí usted se puede desplayar, decir todas las cosas que usted quiera para analizar cualquier comentario, sugerencia o, en su caso, la denuncia ciudadana. Y como siempre, si usted está en las redes sociales, aquí nosotros estamos muy al pendiente, por supuesto, en el Facebook. Ahí le va la cuenta de Facebook. Si no los tiene agregados, pues hágalo ya de una vez. Es tribuna de Cozumel. Ahí ubíquelo, búsquelo en el Facebook. Y nos agrega cualquier comentario, pues lo puede hacer a bien en el inbox, si usted quiere que sea privado, o a través del muro lo puede usted publicar. Y bueno, con esto, sabe, quiero decirle que ahora sí nos vamos a arrancar con la información más relevante desde Cozumel. Bueno, como usted sabe, y le hemos dado a cuenta, y hemos analizado de manera sustancial el asunto este de lo que es la torre de vigilancia, conocido así como un hombre medio rimbombante de plataforma de posicionamiento táctico. Fíjese qué elegante y de qué manera tan curiosa quieren nombrar esto. Quizá pues por lo que cuesta, ¿no?, para descartarlo o hacerlo diferente al asunto este de que es una simple y sencilla torre de vigilancia móvil. Párenle de contar nada de tecnología de punta, como nos lo quieren vender, y que es lo máximo en tecnología. Estamos enlazados a la Plataforma México, y que puede identificar rostros y casi media filiación. En fin, vamos a analizar eso. Primeramente nos vamos con la nota. Después de instalar la plataforma de posicionamiento táctico en la esquina del Caracol, el director de la policía, Sergio Terrazas Montes, comprobó que el equipo funcionara al 100%, refiriendo que sí es compatible con el equipo que se utiliza en la isla de Cozumel, y la conectaron con Plataforma México. Agregó que a este equipo se le puede instalar una subametralladora, además de reconocer placas de vehículos robados y rostros de personas buscadas por la justicia de cualquier parte de la República Mexicana. Ya vimos que sirve la visión nocturna, que es el scanshot, sirve perfectamente. Ya vimos que sí reconoce las placas que pueden ser sobrepuestas. Ya vimos que sí reconoce rostros. Igual, el tipo de rostro que te saca la afiliación de ella, si tiene alguna deuda con la justicia, con la cuenta. ¿Es compatible con el equipo que estaba mencionando del presidente municipal? Sí, sí es compatible, tenemos conectado ya con Plataforma México directamente, entonces no hay margen de error en esta situación. Esto indica que sí se va a adquirir esa plataforma. Yo veo, bueno, vamos a hablar de un costo-beneficio. La verdad, el costo si bien son costos elevados, pero sin embargo el uso que se le va a dar hacia la ciudadanía es importante porque estamos posicionándonos como el primer municipio que está a la vanguardia en cuestión de tecnología. O sea, al menos son los dos primeros que lo tenemos ahorita aquí en el Estado. Bueno, digo que lo estamos implementando en la policía municipal y, por supuesto, también es importante de que el... Bueno, la cuestión de los recursos no me corresponde a mí porque es una gestión del señor presidente, pero tengo entendido que no es un dinero que se esté pagando, es como un arrendamiento, y es un arrendamiento que se paga a varios años y que resulta que esa misma caseta te la componen... O sea, que esa caseta dura de por vida. ¿Por qué? Porque la van a seguir componiendo si hay una falla y sin costo. O sea, hay un mantenimiento preventivo. ¿Y la actualizan con...? De todo, de todo, de todo. Incluso esa misma plataforma puede adaptársele a una subametralladora. Se le puede adaptar desde allá arriba a una subametralladora que puede estar monitoreada por una persona y desde ahí... Claro, no estamos en el caso de Chihuahua o en el caso de otros lugares del país, pero tiene la posibilidad de hacer... O sea, que es una cuestión de vanguardia. Y yo lo veo correcto. ¿La Secretaría de Seguridad Pública ya está de acuerdo en esta plataforma? Sí, lo que nosotros... No necesitamos pedirle permiso a la Secretaría, ya que los municipios somos libres y autónomos y nosotros nos regimos bajo nuestros propios reglamentos y leyes. Aquí, cada uno de los pasos que se hace son consensados con el señor presidente municipal. El señor presidente municipal hace lo propio con el señor gobernador y, por supuesto, que todo esto lo tenemos aquí y ya es consensado. Y, bueno, el presidente es el... Le agradezco su gestión porque es gestión del presidente y el uso que podemos darle aquí en la policía y el uso que le va a beneficiar y que le va a servir a la ciudadanía, que es lo más importante. Promovisión, Jorge Q. Imágenes, William E. Guam. Bien, ahí usted tiene las declaraciones del director general de Policía y Tránsito Municipal aquí en Cozumel. Bueno, yo creo que la pregunta no era de que si era o no compatible este sistema con los sistemas que estaba manejando precisamente, pues, en este caso, el C4 aquí en Cozumel, sino si este proyecto es viable conforme a las políticas de austeridad del ayuntamiento de Cozumel, si realmente este equipo es de utilidad y va a funcionar, si con esta idea de que nos están vendiendo que es un equipo de alta tecnología que es lo máximo en tecnología, cuando esto ya en el 2008 ya era noticia, pues, esto no, estamos hablando, ¿qué? Le gusta un retraso tecnológico desde 2007 a 2008. 8, 9, 10, 11, 12, 3, 6 años, 6 años de antigüedad. Lo único nuevo que le quiero decir, y ni tan nuevo, porque eso lo debe tener también unos 5, 4 años, es Plataforma México, que es un sistema en donde se enlazan en cualquier parte de la República Mexicana y esto es a través de un servidor, de una computadora, conociendo precisamente el IP, el usuario y el password, usted ya tiene acceso a Plataforma México, no es más que una computadora enlazada, precisamente un servidor, y párale de contar, eso es lo único nuevo que podríamos decir, y eso lo puede usted hacer en su computadora, teniendo por supuesto todo esto, toda la autorización, y solamente todo este tipo de información es precisamente destinada a las personas que están dedicadas a la seguridad. En realidad usted lo vio en la participación, en la encuesta de opinión que nosotros hemos manejado puntualmente, que usted dio su punto de vista, 7.7% está en contra de que se compren estas famosas torres de vigilancia móvil, frente a un 92.3%. Esto representa, pues vamos a decir, el sentir, al menos de los participantes que entraron en esta página, de los ciudadanos, cozumeleños, relacionado a esto, que son 6 millones de pesos, que va a ser por cada, cada plataforma de posicionamiento táctico, así como le han dado en llamar. Y que además, no nada más va a erogar ese gasto, que es por uno, acuérdese que están, o pretenden conseguir tres. Y estábamos hasta bromeando, el día que estábamos presentando esta nota, pues en dónde las van a poner, pues ya me imagino que en el caracol, y bueno, mire, parece como que, como que, pues no era de broma, como que parece que sí le atinamos, efectivamente lo pusieron en el caracol. Ahora, no nada más ese gasto, es también esta famosa cámara retráctil, robótica, que tiene movilidad de 360 grados, quitémonos de tantas cosas, y ya nada más simplemente, ajustense al procedimiento de concurso, para comprar cámaras, estas que sean fijas, en los puntos estratégicos, que le corresponda a la ciudad de Cozumel, enlazados a través de 2.3 GHz, en una banda libre, que no tiene que usted, andarle pagando a Cofetel, que no tiene que usted, estarle pagando a Telmex, porque esto, esto es un sistema de enlace 3G, y usted tiene que pagarle también mensualmente, a Telmex, claro, como dice que pues, mensualidades o pagos chiquitos, pues usted los va a pagar, cada mes, usted, usted ciudadano, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto se tiene que revisar, apenas esto está como, como un préstamo, está como evaluación, a ver si a la ciudad le interesa, a ver si a los ciudadanos le interesa, no a los funcionarios, hay otras opciones, no nos pueden vender, que esto es lo único bueno, que esto es la neta del planeta, porque definitivamente, es un verdadero gasto, y de gasto de operación no se diga, le estoy comentando que mensualmente, se va a erogar un gasto, por operatividad del sistema, ¿qué significa? El enlace va a costar, si lo toman en otra alternativa, como en otros municipios, como es el de Solidaridad, que están trabajando a través de enlaces, de 2.3 GHz, cámaras instaladas, de manera fija, puede usted poner incluso, la robótica a 360 grados, no hay ningún problema, a través de los enlaces, que no le va a costar nada, porque están trabajando a través de una banda, de que es un segmento libre, pues yo creo que se estaría, el ayuntamiento ahorrando recursos, y no estar destinando incluso gastos, de manera mensual, que esto se lo va a dejar a los ciudadanos, se va Aurelio Joaquín González, ¿a quién se lo va a dejar toda esta bronca? ¿Esta deuda a quién se la va a dejar? ¿Van a estar los que van a sucederlo? ¿Van a estar afrontando esta realidad? Por eso es muy importante, recuerden, son tiempos electorales, deben de tener también algo de sensibilidad, el ayuntamiento, los funcionarios que están encabezando, estos cuadros de mando del ayuntamiento, pues para que, no cometan errores, en tiempos electorales, así pues, la mejor opinión, la tiene el ciudadano, y eso es lo que debe nutrirse, el ayuntamiento, y reconocer, porque, digo, de acuerdo a lo que se ha analizado, esto no representa algo que sea necesario en el aspecto de lo que es la seguridad que requiere la isla de Cozumel. Bien, nos vamos a más información, y fíjese que el sistema de administración tributaria, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquí en el municipio de Cozumel, pues va a dar facilidades a todos aquellos que, pues de alguna u otra forma no se encuentren bien regularizados, pues en el asunto ya sabe, de los impuestos, de ponerse bien con Lolita. Contribuyentes de Hacienda y Crédito Público, pueden ponerse al corriente antes de finalizar el mes de abril, en la que pueden ser condonados hasta en el 100% en sus impuestos atrasados, poniéndose en contacto con las autoridades. La contadora Blanca Uch Meso, nos dio los detalles. En este caso, lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el sistema de administración tributaria, ha sacado un programa muy bueno para todos aquellos contribuyentes, que están atrasados con sus pagos, o con sus obligaciones fiscales. Esto va de ejercicios fiscales anteriores a lo que es 2012, es decir, donde les pueden condonar hasta el 100% de sus recargos, si sus pagos lo hacen en una sola exhibición. Aquí la recomendación es a aquellos contribuyentes que están atrasados, pues que se acerquen a la autoridad, o que se acerquen a su contador, para que les pueda dar mayor información, revisar sus casos, cuáles son los impuestos que pueden entrar en este nuevo programa. La autoridad está dando siempre beneficios a todos aquellos contribuyentes que por una u otra razón, sobre todo la falta de recursos económicos, que por una u otra razón se atrasa en una empresa. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión. Landi Vera. Pues bien, por las autoridades hacendarias que quieren, vamos a decir, que condonar el 100% en alguno de los impuestos, si usted los tiene retrasados, yo creo que casi el común denominador, la gran mayoría, pues como que no estamos con Lolita, sino con Dolores, recordar esas campañas publicitarias de antaño, muy interesantes, de entrarle con Lolita, cuando usted cumple con los impuestos, o va a ser ya no Lolita, sino Dolores. La verdad en las cosas, quiero decirle que mientras sea el gobierno socio de cada una de las empresas, o pequeñas empresas, o changarros, o como le quiera usted llamar, y frente a la crisis que estamos nosotros viviendo, y si no existe una verdadera reforma, una hacendaria correcta, la que necesita precisamente cada uno de los ciudadanos en la República Mexicana, y nuestras adecuaciones de miscelánea fiscal, que esto ha sido siempre, año tras año, son simplemente parches, han sido nada más las modificaciones en la miscelánea, pero no ha habido una efectiva reforma a lo que es precisamente el aspecto hacendario, pues vamos a seguir pasando dolores de cabeza, retrasándonos, y la gente va a estar irregular, porque le quiero decir una cosa, no van a pagar los impuestos, prefieren mejor pagarle a sus empleados, luego ni siquiera eso pueden hacerlo, si el ayuntamiento no le puede pagar a sus empleados, ¿usted cree que una empresa pequeña, un changarro va a poder con eso? Eso es a lo que vamos, necesita haber una reforma justa en el aspecto hacendario, porque de lo contrario, pues estarán haciendo eso, perdonarles los recargos, porque la gente se va a seguir atrasando. En fin, nos vamos al clima, condiciones muy ricas, chequenlo usted para lo que es este fin de semana, y regresamos. ¡Gracias! 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 temperatura, las condiciones van a ser bastante favorables para que usted se vaya a la playa a disfrutar este fin de semana. Lo que sí hay que tomar en consideración es que los vientos más o menos van a estar promedio de 20, 21 kilómetros por hora provenientes del este, lo cual nos quiere dar a entender, de acuerdo al pronóstico, recuerde que esto es una ciencia no exacta, pero de acuerdo a los modelos y el pronóstico que nos están refiriendo, es de que va a estar movido el mar, va a estar movido las aguas, por aquello de que si usted quiere hacer algún cruce de playa del Carmen para Cozumel o viceversa, pues tenga usted pues sus previsiones, porque estamos hablando de promedio de velocidad de 20 kilómetros por hora, de acuerdo al pronóstico. Y fíjese que antes de irnos a la pausa comercial quiero agradecerle a Manolo Trejo, quien nos escribió, nos menciona a través del perfil de tribuna de Cozumel, dice, hace poco presenté una denuncia ciudadana acerca de la contaminación de los carros alegóricos en la calle 100 entre Juárez y 2 Norte. Y quiero felicitarlos a ti y a tu equipo, ya que gracias a su atinado programa se lleva a cabo la limpieza de esa calle. No niego aún que es peligrosa por tanta fibra de vidrio ahí volando y respirándose, pero confío en que pronto estará todo normal. Muchas, muchas gracias. Pues qué bueno a Manolo Trejo. Nos hace también mención más abajo del sentido de que intentó comunicarse con nosotros. No lo tengo por acá, pero habla acerca de que intentó hacer una llamada. Recuerden que usted puede llamarnos al teléfono celular, que es el que usted también va a ver en la pantalla. Usted ahí nos puede llamar, puede darnos su punto de vista. Dice, me dijo Landy tu número para hablar en vivo, pero ese día me envió a Buzón. Vamos a estar al pendiente. Está encendido, ¿verdad? Está con las rayitas. Quería darte las gracias en vivo. En verdad, si toman en cuenta nuestras opiniones, atentamente el doctor Trejo. Pues cualquier cosa, usted también, por lo menos mientras nosotros estamos viendo este asunto de las llamadas, porque vamos a tener las llamadas en vivo. Usted va a participar, se va a escuchar en vivo las cosas que usted comente y nos diga en relación a los temas que nos preocupan y nos ocupan aquí en Cozumel. Y mientras tanto, si usted gusta, lo podemos hacer a través así del teléfono celular. No se va a ir muy bien, pero cuente también con este medio. En fin, gracias. Vamos ahora sí a nuestro primer corte. Son las 2 de la tarde con 21 minutos. Regresamos. Esta es La Tribuna. Continuamos en La Tribuna con Héctor Polo. Muy bien, pues ahí tiene el comportamiento de las monedas. Quiero decirle, si usted se percató, están igual por lo mismo, porque no ha habido, pues, actividades bancarias. Usted bien lo sabe por qué. A partir del día jueves estamos en días de, vamos a decir, de descanso, días para guardar y los bancos, pues, se guardaron. Así pues, sigue siendo la misma cotización. Sin embargo, recuerde que las casas de cambio le van a ofrecer, de acuerdo, claro, a las actitudes y, pues, a la situación de cada una de ellas, pues, mejores ofertas, ya sea tanto en la compra como en la venta. Bien, ahora sí nos vamos a esta nota que le estaba ayudando a conocer que elementos que están haciendo su capacitación aquí en la isla de Cozumel, pues, se encuentran, son parte de las Fuerzas Armadas y a través de la Capitanía de Puerto, quien es su representante, ha mencionado de manera categórica. Él desconocía que estuvieran haciendo prácticas. El capitán de Puerto en Cozumel aseguró desconocer que la isla está siendo usado por buzos de las Fuerzas Armadas como lugar de adiestramiento y entrenamiento, cuando por ser representante del puerto debe tener conocimiento que militares vienen de Cancún y Playa del Carmen para realizar acciones de adiestramiento, utilizando para esto embarcaciones del grupo anfibio de la Sedena. De acuerdo a esto, son más de 20 buzos que llegaron a Cozumel y se reunieron en frente de la guarnición militar exactamente en el balneario público Casitas para efectuar actividades de buceo, quienes fueron custodiados por soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, el capitán dijo no saber nada al respecto. Definitivamente no tengo el conocimiento y quiero decirles que eso le pertenece a otra jurisdicción. El hecho, acuérdense que a mí me corresponde todo lo que tenga que ver con embarcaciones. Para Promovisión, Jorge Cupul. Imágenes, Fernando Mis. Ahí, como usted vio la declaración precisa de ese responsable de la Capitanía de Puerto, pues a él no le toca estas cosas. Sumamente, pues, parece ser que le tocan nada más lanchitas, lanchotas y barquitos. Lo demás que ocurra en lo que es, vamos a decir, en los litorales de la isla de Cozumel, pues, debe ser otra instancia que nos aclaren o nos digan quién es entonces el que va a estar responsable de todo esto, de lo que esté ocurriendo en la zona marítima de lo que es la isla de Cozumel. Bien, ahora nos vamos, AVE, a Denuncia Ciudadana. Esto es Denuncia Ciudadana. ¿Qué pasaba con esa promesa? Porque, si no, para nosotros era una promesa que le hicieron a nuestra gente. Denuncia Ciudadana es un espacio en donde, a través de la fuerza de reporteros de nuestra isla de Cozumel, van al lugar en donde usted, de manera atinada, ha denunciado, ha levantado su voz en relación a circunstancias que sean prácticamente responsabilidad de los gobiernos no sean federal, estatal o municipal, o incluso de particulares. Y en esta ocasión se ha habido una colonia que la tienen en el completo olvido. Cero servicios y, además, no llega el transporte público. Vecinos de la colonia conocida como huertos familiares, que en su momento fue creada para que se dé la siembra de cultivos para autoconsumo, manifestaron su inconformidad porque hoy en día es una zona habitada que, por su crecimiento irregular, carece de servicios públicos como alumbrado, transporte y carreteras. De acuerdo a esto, la representante de esta colonia manifestó que en reiteradas ocasiones han solicitado de manera personal a los permisionarios de Cozumel que tienen la concesión del transporte que no quiten y permanezcan los urbanos en la ruta, pero no les hacen caso y en la actualidad no tienen el servicio que fue aparentemente suspendido por las vacaciones escolares. Sin embargo, es necesario que la gente pueda con más facilidad trasladarse al centro de la ciudad y a otras partes de la isla. Pues aquí de plano sí está abandonado, hemos hecho gestiones para que nos apoyen por un medio u otro, pero pues hasta ahorita nos dicen que no. Y sí, ahorita, por ejemplo, el alumbrado de la entrada también están todas descompuestas, el medio de transporte y otras inconformidades que la gente pide es lo de la calle, porque el día que hay demasiado viento, el polvo se levanta, en que sea esta calle principal donde más se habita. ¿En la cuestión del transporte han ido a permisionar y si no les han hecho caso? Han ido, hemos ido nosotros y otros vecinos igual a reportarlo, porque en que no haya clase de todas maneras tiene que haber medio de transporte porque hay gente que se va a hacer su compra o cosas así, pero de plano pues ya, lo quitan cuando se echa a perder y no ponen otro. Y se queda sin medio de transporte aquí en Huertos. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Bien, ahí tiene usted la denuncia que nos hace llegar precisamente esta comunidad y bueno, está ya pasado al aire para que la autoridad correspondiente pues ponga cartas en el asunto. Y más relacionado a las denuncias ciudadanas, ahí le va, se quejan porque lo que es protección civil y lo que le corresponde hacer que es inspeccionar los establecimientos para que estén plenamente en condiciones para poder operar, pues no lo están haciendo aún y a pesar que para que se pudiese renovar esto de la famosa licencia de funcionamiento, les están cobrando la inspección de protección civil. Vamos con esta nota. Líder de los Molineros en Cozumel, Tomás Auc, exige a los elementos de protección civil municipal que encabeza Rudy Arosa Navarrete, realizar las inspecciones y verificaciones correspondientes en los diferentes negocios y tortillerías existentes en la ciudad. Esto con el fin de evitar futuros accidentes que pudieron originarse por alguna mala conexión en los tanques estacionarios o en la electrificación, ya que dijo, pagan puntualmente sus licencias de funcionamiento y uso del suelo, pero nunca se han asomado los elementos de protección civil para realizar las verificaciones correspondientes. No se hace, efectivamente, ellos nos están cobrando una verificación que no se acercan a nosotros y entonces yo veo mal, digo, porque en realidad, digo, pues si ellos están cobrando, pues que deben ser más cercanos a nosotros, porque aquí no, más que la verdad, lo estoy viendo muy difícil ahorita la situación, pero ellos nos están cobrando, ¿qué quieres más? Y la parte de eso, digo, pues las personas que salen a vender, pues también nos están perjudicando, porque ellos no están pagando nada, pero sí ellos están vendiendo más que nosotros, porque se los están llevando a la puerta de la casa de las personas y eso, pues nos perjudica grandemente. Y a la gente que compra tortilla ya no viene a las tortillerías, más que la verdad. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landi Vera. Y bueno, más denuncias. Resulta que en un, vamos, en una comunidad, hay cierta inconsciencia de las personas en el sentido de que hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre y esto genera, sabe, un poco de infección. Habitantes de zonas alejadas de la mancha urbana continúan contaminando el manto freático al hacer sus necesidades fisiológicas al aire libre, ya que muchos no cuentan con una fosa, lo que perjudica directamente en los pozos recolectores de agua. Y esto se presenta cada vez más con tanta gente que llega a residir en esas zonas, como las fincas o ranchitos. La verdad es muy urgente porque, que yo sepa, aquí nadie tiene drenaje, todos tienen sus propias fosas y algunos todavía no lo tienen. Realmente todos están en, pues, se van hasta el fondo, en el terreno, ¿no? Ahorita con este tiempo, mire, no es mentira, ve el polvo. De hecho, cuando pasas por las calles, ya sea de por acá o toda la avenida, puedes sentir el olor como al mediodía, un olor así, muy apestoso a popó, porque yo creo que de verdad sí hace falta. Acá dicen que aquí estamos en la zona donde captamos el agua para consumir, se necesita el drenaje. Claro, con la contaminación que podría dar el manto freático, ¿no? Así es. Y en la salud de nosotros mismos que habitamos. Exactamente, así es. Sí, se puede contaminar, yo creo, porque tenemos agua acá de cenote y sí, es peligro para que se contamine. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión, Landi Vera. Bien, vamos a un corte, regresamos. Recuerde, este espacio, es su espacio en viernes, porque también en viernes hay información. La tribuna. Regresamos. Continuamos en la tribuna. Con Héctor Polo. Que bueno que continúa con nosotros en este espacio, su espacio de la tribuna, que como usted sabe, transmitimos en vivo y en directo desde la isla de Cozumel, a través de Canal 10 y Canal 100 de Cablemas. A través, por supuesto, de www.notivision.tv. Queremos agradecer que nos escriben, nos están mandando bastantes mensajes. No creo que tengamos el tiempo suficiente para poderlos pasar al aire. Estoy recibiendo un mensaje de David en lo que es el Facebook. Él se muestra indignado en relación a las decisiones que se están tomando aquí en la isla de Cozumel, concernientes a este asunto de la famosa plataforma. Mire, da mucho que hablar este asunto de la famosa plataforma de posicionamiento táctico. Yo entiendo que en muchas ocasiones esto pues hace que la gente pues sí se moleste, pero sabe que yo le recomiendo, don David, que pues hay que dirigirse con cierta, digamos, con educación. Yo quisiera leer lo que usted me puso, pero está usted hablando con palabras altisonantes hacia el presidente municipal, Aurelio Joaquín González. Y ante todo hay que tener respeto. Yo creo que es muy importante que independientemente si están o no equivocados, si están cometiendo errores o algo, hay que hacérselos ver con educación, sin exaltación de las pasiones, con inteligencia y como deben de ser las cosas, sabiendo comunicarlas. Yo entiendo su malestar, don David, y yo le agradecería pues simplemente que pues me vuelva a escribir. Yo con todo gusto estaré pasando su mensaje, pero yo no puedo andar pasando pues vamos a hacer un mensaje en donde existe un insulto hacia la autoridad, independientemente de que esté o no esté equivocado, es una de nuestras autoridades, nos merecen respeto como también a usted y cualquier otra persona nos merecen el respeto. Y solamente yo le pido esto y otras cosas que pues generalmente pues no están dentro de lo que es el ámbito de lo público, son situaciones privadas que pues realmente no tienen nada que ver con la función pública. De hecho incluso la próxima semana vamos a hablar de algunas cosas, algunos perfiles. No estamos de acuerdo que en aras de querer desprestigiar a cierto partido porque estamos conscientes de que existen tiempos electorales y pues esto se da siempre, ¿no? el ataque, vamos a decir, a través de perfiles ficticios, lo que es la guerra sucia, en aras, lógicamente desnotar o dar, vamos a decir, tierra, echarle tierra a los adversarios, no se vale. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros como ciudadanos debemos estar muy alertas y no dejarnos guiar por chismes y por situaciones que pues vamos, no tienen nada que ver con lo que es lo fundamental, lo importante y es precisamente que si son funcionarios públicos que hagan su trabajo, que lo hagan bien, que hay una sociedad cada vez más participativa y que la sensibilidad de los funcionarios sea en el sentido de rendir cuentas. Lo importante es la rendición de cuentas y que recuerden que la situación no es como lo que sucedió hace muchos años que son el gran tlatoani en el que tenemos que pedirle a ver si el señor presidente nos puede ayudar, es que yo le quiero pedir al señor presidente. No, el señor presidente está ahí porque usted lo puso, él es su empleado, usted es su jefe, entonces usted exíjale que haga bien su trabajo. Claro, hay que exigirle, pero con mucha educación y como debe ser de manera propia y claro que sean cosas que estén dentro de lo que son el marco de sus atribuciones. Así pues le agradezco don David y pues bueno, estaremos al pendiente ahora de sus comentarios, nada más le pido eso, ese detalle, respeto ante todo, como respeto nos merecemos todos. Bien, ¿sabe una cosa ya? Volviendo a la información, porque aquí por supuesto en Notivision y sobre todo en este espacio que es su espacio de la tribuna, la información no es de hace tres días, esta información es fresquecita que nuestros reporteros le entregan puntual, lo que ocurrió hace unos instantes. Quiero decirle que se viene para lo que es la primera quincena de abril, un evento internacional muy importante en la isla de nado abierto, por consiguiente no nada más va a estar el Aero Show, recuérdalo, se viene también del 20 al 21 de abril, sino también este evento que nos da a entender que la isla va creciendo como un punto, como un destino no nada más turístico, sino de eventos importantes en cuestión deportiva. En la segunda semana del mes de abril se efectuará en la isla de las golondrinas un evento de talla mundial de competidores de nado abierto, donde vendrán de varios países. El lugar escogido es la zona norte, la distancia de 10 y 15 kilómetros. El responsable de la organización, Fernando Betanzos, da detalles al respecto. Son dos eventos, son los mundiales de aguas abiertas, somos parte de un circuito mundial. Nosotros ya hicimos este evento cinco años consecutivos en Cancún y ahora lo traemos a Cozumel, esperemos cinco años acá en Cozumel que se está firmando un nuevo convenio con la FINA, la FINA es la Federación Internacional de Natación en quien es el que rige la natación en el mundo. Entonces vienen los directivos de la FINA a este evento, los técnicos y gente de la FINA como invitados del gobierno del estado para estar aquí en este evento. ¿Y la participación cuántas? Pues mire, ahorita todavía no tenemos cerrado las inscripciones, pero van ahorita cerca de 80 nadadores de cerca de 30 países diferentes. La mayoría, el 90% son los que estuvieron en Londres. Entonces pues tenemos los mejores nadadores del mundo en lo que es aguas abiertas. Tenemos dos nadadores de Quintana Roo inscritos hasta el momento que tuvieron que pasar por un filtro para que puedan competir en este tipo de eventos. Entonces uno es Fernando Sevilla y el otro es mi hijo Fernando Betanzos. ¿Las distancias, señor, que se recorren? El día 13 van a ser 10 kilómetros, va a ser un circuito de 1250 metros y son ocho vueltas ¿no? Y ya el día 20 son 15 kilómetros. ¿Ya se ha definido en qué área el Cozumeleño sería? Sí, lo vamos a hacer. Habían tres lugares diferentes donde se había pensado hacer y también como la FINA interviene mucho y cuida mucho a sus nadadores, lo decidimos hacer en frente de la playa del Hotel El Cozumeleño, que era la playa del Hotel Park Royal El Cozumeleño y en frente de la bandera. El 13 de abril, el primero, el de 10 kilómetros y el 20, el siguiente sábado, el de 15 kilómetros. Entonces pues la mayoría de la gente va a estar aquí 10 días. Del 12 al 21 van a estar hospedados acá. Producción Jorge Q, Imágenes, William Iwan. Pues ahí tiene usted otro evento más que se va a realizar este próximo mes de abril y pues es de talla internacional. Recuerde que también se viene el Aero Show en su edición 2013, esta tercera edición y ahora este evento por consiguiente bien por la isla y bueno vamos a hacer la tarea en el sentido de ser buenos anfitriones de toda esta gente que va a venir porque recuerde que también esto representa divisas por la visita nada más de personas que van a estar contendiendo en esta participación deportiva, que van a estar dentro de estos eventos, sino que también mucha gente tanto de lo que es la península de Yucatán, la República Mexicana e incluso en otros países se van a tener que venir para acá a la isla y esto pues representa, le digo, divisas, ingresos y vamos a tratarlos bien como se debe. En más información quiero decirle por las condiciones climáticas que como usted se ha enterado el clima está muy loco, pues quiero decirle que pues afecta, afecta de alguna u otra manera en la producción del jitomate, como dicen unos, o tomate rojo, como dicen otros. En el sentido de que pues la producción ha sido baja, sin embargo pues no ha habido, vamos a decir, una escasez, se ha logrado mantener, digo, mantener a través del mercado pues la distribución. El clima es imperativo para que las cosechas y producción de tomates puedan llegar a un término idóneo que permita su reproducción para la venta. Según lo menciona el agricultor Manuel Cienfuegos Morales, quien también afirmó que en su invernadero ubicado en las fincas se está teniendo una cosecha de ese producto a mediana escala. Sin embargo, con la luz solar que se debe incrementar en esta temporada, espera obtener un mayor número de tomates. Está saliendo de un problema técnico que tuve el año pasado y ya está retomando su nivel normal de producción. ¿El apoyo de las autoridades continúa o se está haciendo por mano propia? El año pasado estuve con recursos propios y ahorita pues estamos ingresando solicitudes a las ventanillas de apoyo. No sabemos todavía si nos van a apoyar o no. ¿La producción cómo va? ¿Qué tipo de producción está sacando ahora? Estamos sacando tomate. Me estoy enfocando al tomate desde hace 12 años más o menos. No he cambiado. ¿Cómo ha estado la venta de este producto? Pues la venta no hay mucho problema. Como es poca la producción, pues no batallamos para colocarlo. ¿Se espera que para estos próximos meses se tenga un mejor desarrollo de las producciones? Sí, sí, claro que sí. ¿El clima influye en ello? El clima influye. Si todas las actividades del campo, ya sea agrícolas o ganaderas, el clima les afecta, para bien o para mal. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión. Landy Vera. Bueno, ahí lo tiene usted. Nos vamos ahora a un corte. Son 50 minutos. 50 minutos después de la hora. Regresamos. Continuamos en la tribuna. Con Héctor Polo. Qué bueno que continúa con nosotros en la tribuna. Y le agradecemos a Alma que nos escriba, también otras personas aquí. Voy a, no vas a pasar el de Alma, porque créame ya, estamos en las postrimerías de este programa. No nos queda tiempo. Se queja acerca del servicio de Nextel. Tiene problemas a cada rato. Mal servicio. Que qué puede hacer. Los mensajes no llegan a tiempo. Siempre suena mal, suena ocupado. Y pues ha tenido bastantes problemas, además de que es un servicio muy caro. Bueno, pues a la Profeco, a quejarse a la Profeco. No hay de otra. Es un servicio particular y esto lo tiene que saber la Profeco. Que haga su denuncia. Exponga cuáles han sido las circunstancias en las cuales, pues, este servicio no ha sido de su satisfacción. Le agradecemos, Alma, por supuesto, su consideración en este espacio. Este espacio informativo. Y bueno, en este sentido, ya estarán llegando en lo que sería la inauguración de estas salas de audiencias. El próximo martes 9 de abril serán inauguradas las nuevas salas de audiencia en el edificio del Poder Judicial de Cozumel. Una nueva forma de impartir justicia, anunció el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Fidel Villanueva Rivero. Asimismo informó sobre otras actividades que tendrán con niños y jóvenes en esa fecha. Agregó que el juzgado del municipio es el primero en la entidad que contará con las salas y tecnología para la nueva forma de impartición de justicia que poco a poco llegará a los demás municipios. Vamos a estar ahí inaugurando ya lo que son las oficinas del Poder Judicial en esta nueva modalidad para tener una primera audiencia en esta sala de juicio y bueno, con la nueva forma de conciliación lo que es justicia alternativa. La verdad es que se ha trabajado muy fuerte, estamos sobre detalles, esperamos tener todo listo para el día 9 de abril. Queremos aclarar que aquí Cozumel particularmente es el primer juzgado tradicional que va a operar con una administración, con estas nuevas salas, con esta nueva forma de que se va a impartir justicia un poquito más amplio. En julio arrancamos precisamente también CACUM y posteriormente julio o quizás agosto, posteriormente arrancaríamos en playa. Toda la zona norte queremos cubrirla antes de finalizar el año con esta nueva forma de impartir justicia. Promovición Jorge Q, Imágenes, Julián Neuam. Bueno, ahí lo tiene usted, aunque tiene sus bemoles este famoso sistema de justicia alternativa en donde le apuestan a la conciliación y pues de alguna otra manera mucha gente se ha pronunciado que como que no ha funcionado este tema. Este tema lo vamos a ir desmenuzando y reflexionando la próxima semana. Por el momento los dejamos, es viernes, viernes santo. No le queremos hacer la recomendación de que se vaya a reventar porque usted sabe, es día de guardar. Así pues, ya será para la próxima semana. Disfrute estos días de recogimiento. Yo lo espero el próximo lunes con más información en La Tribuna. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. La Tribuna, con Héctor Polo.